El primer resultado ha sido un masivo apoyo a lo que sería la desconexión, a lo que sería este paro virtual, este apagón virtual, que hemos promovido cuatro departamentos, el departamento General López, el departamento Belgrano, el departamento Casero y el departamento Rosario. Una medida donde más casi 6.000 compañeros se han manifestado y una medida de fuerza que está sentada en el reclamo hacia un gobierno que no ha dado ningún tipo de respuesta a las peticiones docentes. Y decimos esto porque hay un docente, porque hay un gobierno que cerró y puso en cuarentena la paritaria antes de que empezara la pandemia. De un gobierno que no dio respuestas salariales, y hoy estamos con salarios a la baja, que no atendió nunca la situación de los reemplazantes. Y responsablemente la ministra hizo declaraciones generales que iba a atender esto y jamás tuvo una política para el reemplazante, para las obras sociales, para trabajar como apoyo pedagógico, para discutir una asignación. Absolutamente nada, ni el gobierno provincial ni el gobierno nacional. Y tampoco para mejorar las condiciones de trabajo. Estamos en una situación de emergencia. El gobierno lo planteó y ya llevamos más de 100 días. ¿Alguien vio una política para garantizar la conectividad y la gratuidad de esa conectividad a todas las familias que están conectadas y también a las docentes y profesoras y profesores? Nada. ¿Alguien vio una iniciativa del gobierno para garantizar insumos tecnológicos necesarios para que los chicos que tenían dificultad para conectarse pudieran acceder a esos insumos tecnológicos? ¿O los profesores que empezaban a romperse los dispositivos o que no tenían porque lo usaban sus hijos, ¿eran asistidos? Definitivamente no. No hay una iniciativa del gobierno que esté garantizando. Si el sistema educativo estaba fragmentado y era desigual, esta pandemia profundizó la fragmentación y la desigualdad y el gobierno no dio respuesta.